¿Qué le pasa a mi amigo? Lo noto algo molesto No hace falta decirlo, puedo notarlo en su gesto Seguro se enteró que la mujer que quiere Estuvo entre mis brazos hace ya algunos ayeres Sea feliz con ella, por mí no tenga pendiente Que si ella lo ha elegido seguro es porque lo quiere Su imagen de mi mente se lo juro está borrada Pa' que esté más tranquilo puedo darle mi palabra Que yo ya ni me acuerdo de las veces que fue mía Tampoco de sus gestos ni la forma en que gemía Si le llené de besos cada parte de su cuerpo Puede estar tranquilo que tampoco eso recuerdo El lunar en su pecho es asunto ya olvidado También que completita mis manos la acariciaron Con esto que le digo puede usted estar en calma Que dudo que ella extrañe sentir mi piel en su espalda Hágala muy dichosa y le encargo compañero Y hágala que olvide que en su vida fui el primero Y no se agüite amigo Que lo que no fue en tu año Te hace daño hombre Que yo ya ni me acuerdo de las veces que fue mía Tampoco de sus gestos ni la forma en que gemía Si le llené de besos cada parte de su cuerpo Puede estar tranquilo que tampoco eso recuerdo El lunar en su pecho es asunto ya olvidado También que completita mis manos la acariciaron Con esto que le digo puede usted estar en calma Que dudo que ella extrañe sentir mi piel en su espalda Hágala muy dichosa y le encargo compañero Y hágala que olvide que en su vida fui el primero